la estrella de la ciudad de Roma La estrella de Roma La estrella de Roma La estrella de Roma La estrella de Roma ¿Cómo estamos? ¿Somprendiendo? No sonriendo. ¿¡Somprendiendo o no sorprendiendo? ¡Aquí está! ¿Cómo estás? La senhora aquí. A ver señora. Un millón de gracias. A usted por recibirlos, es un honor para nosotros estar en su casa. Para mí también, señor. Yo nunca he tenido esa clase de visitas como están aquí. Les agradezco a todos. ¿Y el día de hoy? Sí, señor. Dios ha permitido que estemos acá. Hemos traído pues algunas cosas para ti. Gracias, señor. Le estamos traiendo tus víveres, le estamos traiendo tu medicina, platos, cucharas, de todo, tus ollas ahí nuevas también para que usted cocine. Le hemos traído su jarra, sus cosas para que se lave, su champú, todo, todo ahora. Gracias, hijito. Que Diosito les bendiga a todos en el cielo. Que Diosito les acompañe. ¿Con quién vive acá está usted solita? Yo soy solita. Yo tengo mis hijos de Juan Luis Pérez, mil atores, está para venirme a ver. Gracias. Gracias. Gracias a Dios. Diosito hay que agradecerle a usted. Ella viene de Estados Unidos, de lejos viene acá. De lejos, vea, ¿a dónde ha venido a entrar un chalet chiquitito? Claro, su chalet, por supuesto. Es su chalet. Sí, gracias a Dios por esta oportunidad para conocerte. Es un equipo especial para mí. Muy especial. Y ahora quiero un poco más, mejor en tu salud y tu vida. Bendiciones, muchas bendiciones. Gracias a Dios y a ustedes que son más que del cielo. Es un honor primero venir acá, traerles un poco de ayuda y nos sentimos muy complacidos realmente y es que siempre nosotros pensamos que si nuestra mamita o nosotros estuviéramos en esta situación nos gustaría que nos ayudaran. Es por eso que hicimos este trabajo, por eso que estamos yendo a los casos de extrema pobreza y vamos a continuar siguiendo adelante con este trabajo. Muchas gracias, gracias por haber venido a ustedes también. Gracias, estamos queridos a todos los señores. Gracias, vamos a aplaudir a la abuelita. Gracias. 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 Gracias.